Fue en recuerdo de una tragedia que enlutó al país. En 1986, en alto auspicio, 29 trabajadores murieron en una de las plantas de fabricación de bombas de racismo. Pero también es tiempo de celebrar. Hoy entra en vigencia en 37 países la Convención de Oslo, que prohíbe el uso de estas bombas. Chile es uno de los 107 países que firmó en 2008 este acuerdo, pero aún falta ratificarlo. Tienen que destruir las existencias en 8 años y esta convención marca un hito en el tema de asistencia a las víctimas porque tiene altos estándares para asistir a las víctimas y a sus comunidades. Hoy día nosotros hacemos un llamado al presidente Sebastián Piñera para que por fin ratifique la Convención en contra de las municiones en racismo. Hoy es una fecha importante y no solo para los familiares de las víctimas. El Papa del 116 expresó su insatisfacción por la entrada en vigencia de este tratado. El primo pensamiento va a las numerosas víctimas que han sufrido y continuan a sufrir graves danos físicos y morales fino a la pérdida de la vida a causa de estos insidiosos ordignos la cuya presencia en el terreno spesa obstácula a lo largo la represa de las actividades cotidianas de toda la comunidad. El sumo pontífice además exhortó a todos los estados a que se adhieran a la Convención por el Derecho Humanitario Internacional. En más de 70 países se repetirán actos como este para conmemorar la fecha. En Chile además se recopilarán firmas para que lo antes posible el gobierno ratifique este convenio.